Hace 208 años, en las márgenes del río de la Plata, el día amanecía frío y lluvioso. Buenos Aires se hallaba cargada de incertidumbre, con un devenir cotidiano marcado por el contrabando habitual y la llegada de gacetas españolas e inglesas que traían noticias atrasadas y preocupantes desde España. Buenos Aires, una ciudad cuya población era mayoritariamente analfabeta. Estaba gobernada por un virrey que hacía propagar su asunción al poder para crear un gobierno americano en representación de Fernando VII. Cisneros decía que no quería el mando, sino la gloria de luchar en defensa de su monarca contra toda dominación extraña, y le advertía al pueblo sobre los genios inquietantes y malignos que procuran crear divisiones. A medida de que los porteños se iban enterando de la gravedad de la situación, subieron de tono las charlas políticas en las pulperías, almacenes y cuarteles. Todo el mundo hablaba y hacía conjeturas sobre el futuro del virreinato. El 21 de mayo, la plaza estaba ocupada por 600 hombres armados de pistolas y puñales, revolucionarios que pedían a gritos que se concretara la convocatoria al cabildo abierto. El 22, fueron llegando los cabildantes y de los 450 invitados, solo concurrieron 251. También estaba presente una barra entusiasta. El 24, el cabildo designó una junta de gobierno, burlando absolutamente la voluntad popular, lo que provocó la reacción de las milicias y del pueblo. Muchos perdieron la paciencia. Por la noche, una delegación logró la renuncia de Cisneros. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo. El 25 de mayo de 1810, a pesar del frío, la sensación de la gente era otra. Grupos de vecinos y milicianos se juntaron a la espera de definiciones. Algunos llevaban en sus pechos cintas azules y blancas, que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. Pasaban las horas, llovía, y las discusiones eran eternas. La gente se fue yendo a sus casas, cansada de sufrir demoras y engaños. Y por ahí se escuchó. ¿Y dónde está el pueblo? Finalmente, se formó una nueva junta de gobierno. Los nombres que atesora nuestra historia son Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti, y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateu. Es necesario señalar que en esa primera junta había españoles y la bandera españoles flameó en el fuerte hasta 1814. A la primera junta le tocaría el deber de descorrer el velo de la política opresora de Europa y de despertar el espíritu de independencia en una población adormecida por el cansancio típico de los pueblos oprimidos. A ella le correspondería la tarea de propagar los trascendentales derechos sociales y políticos ignorados para la mayoría de los colonos y proyectar los fundamentos de una futura nación. Para tan difícil labor no bastaban intenciones puras ni patriotismo exaltado o una ventajosa educación. Tan solo era necesario amar a la patria, tener valores y un temperamento fuerte y decisivo a la altura de las necesidades y peligros de la época. En aquel tiempo, Mariano Moreno enunciaba que la victoria alcanzada no debía limitarse a suplantar a los exfuncionarios para imitar su corrupción y su indolencia. Para construir una nueva Argentina, era necesario destruir los abusos de la administración, desplegar actividades diferentes, promover el remedio de los males que afligían al Estado, animar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, vencer a los enemigos y dar vida nueva a las provincias. Él expresaba que, si un gobierno huía del trabajo, si seguía las huelgas de sus predecesores, si conservaba alianzas con la corrupción y el desorden, traicionaría las justas esperanzas del pueblo y llegaría a ser indigno de los altos destinos que se le habían encomendado. Después del 25 de mayo de 1810, vendrían tiempos muy difíciles. Alberti expresaba que había que estar un poco loco, sanamente loco, para ponerle el pecho al mundo y comenzar a soñar con una patria nueva y justa para todos. Había que darse permiso para la maravillosa utopía, para soñar que en 200 años y mucho antes, todo sería distinto. Hoy, a 208 años de aquella proeza, el futuro devela a una Argentina que aún transita caminos llenos de incertidumbres, demoras, agravios y engaños. Sí, muchos sueños fueron alcanzados, pero las noticias ya no llegan atrasadas, sino al instante, y muchas no son fortuitas. Vivimos en un contexto cargado de indecisión e inseguridad. Suben de tono las charlas políticas en los cafés y en los medios. Todo el mundo habla de política y hace conjeturas sobre el futuro del país. También, como en 1810, los genios inquietantes procuran crear divisiones, generando esta famosa grieta de la que todos hablan. La tarea de construir un país libre y soberano nunca puede darse por culminada. Es una tarea cotidiana que debe hacerse con responsabilidad, compromiso, participación, laboriosidad y empatía. Alberti y Belgrano se consideraron locos al pensar en la existencia de una justicia eterna que es llamada a gobernar el mundo. Hoy creemos que todos podemos llamarnos de la misma forma si seguimos creyendo, juntos, que otro país es posible. Un país en el que los hombres nacen iguales y libres. Que, tanto en la religión como en la política, tenemos derechos y deberes semejantes a los ojos del cielo. Que todos los pueblos son libres y soberanos y que no hay más legitimidad política en el mundo que la que procede de sus voluntades. Podemos llamarnos así porque no queremos que más tiranos, ni la impostura ni la infamia, gobiernen nuestra tierra. Lo único que deseamos es que se garantizan nuestros derechos como ciudadanos y podamos responder con responsabilidad y compromiso a nuestras obligaciones para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Porque lo único que anulamos es vivir en paz, en libertad y con dignidad. Muchas gracias. 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 Gracias.